Bienvenidos una vez más a este su programa, La Iglesia en Estudio, a cabo de, y mejor dicho, ¿verdad?, por el pastor Víctor Romero. Él es el titular de este programa, pero pues en sustitución de él por las consecuencias que él tiene, ¿verdad?, de esa quebradura, su servidor, el pastor Rafael San Sebastián, está aquí con ustedes para dar y estudiar una vez más esta bonita lección número 12 que hoy estaremos viendo en martes 21 de marzo, La Nueva Jerusalén. Eso lleva por título hoy, 21 de marzo, La Nueva Jerusalén, de la lección número 12. Y veremos qué nos espera, qué Dios prometió para nosotros, para aquellos hijos fieles, qué recompensa tendremos nosotros. Y hoy miraremos parte de esa bonita recompensa. Sin más, vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios para que abramos su palabra de la mejor forma, pidiéndole a él el permiso. Oremos. Padre celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Oh Padre misericordioso, en este momento vamos ante ti para pedirte, Señor, perdón primeramente por nuestros pecados. Que hoy, martes 21 de marzo, tu pueblo que está aquí conmigo en estos momentos estudiando y repasando la lección, podamos sentir el calor de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, el cual nos pueda conmover y podamos comprender verdaderamente el mensaje que nosotros tenemos para hoy. Señor del cielo, te pido pues, oh Dios mío, que tú puedas obrar en cada uno de los corazones de mis hermanos que nos estarán viendo y escuchando. Oh Padre hermoso, las peticiones que ellos puedan tener en tus manos están y si hay alguna enfermedad dentro de ellos, tanto física como espiritual, que tú respondas de acuerdo a tú, mil y millones de misericordias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, oh Padre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con la lección número 12 de este martes 21 de marzo, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Miraremos esa ciudad tan hermosa. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras con respecto al galardón de aquellos que fueron fieles a Dios? Miraremos pues, dice que leamos Apocalipsis capítulo 21, que nos dice el libro de Apocalipsis, el libro, ¿verdad? El último libro, ¿verdad? Revelación 21, desde el capítulo 1, ¿verdad? Que tiene exactamente 27 versículos este capítulo. Y dice así, ustedes tienen en pantalla, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice. Desde ahí vemos viendo con la Nueva Jerusalén. Escuchen detalladamente, hermanos, porque esta es la promesa de un Dios vivo y verdadero, que dijo, a donde yo voy haré mansiones para que donde yo estoy vosotros también estéis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice el versículo 2, La Nueva Jerusalén, hermanos, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, Versículo 3, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, ¿qué cosa? Estará con ellos como su Dios. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Versículo 4, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Estamos, ¿verdad?, en el versículo 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le haré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7, El que venciere, heredará todas las cosas. ¿Quién? ¿Escucharon bien? El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 8, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ojo, mis hermanos, aquí morimos. Todos, si no viene Cristo, aquí quedamos. Tres metros bajo tierras o algunos incinerados. ¿Verdad? Pero esta no es la muerte segunda. La muerte segunda es cuando Cristo venga. Y como dice el capítulo 22, ¿verdad? De Apocalipsis, Él va a venir con su galardón en el versículo 12. Él va a venir con su galardón para recompensar a cada uno. Las tumbas se van a abrir. Vamos a ser resucitados. Unos para perdición y otros para vida eterna. Esta es la muerte segunda, queridos hermanos, cuando ya el pecado va a arraerse por completo. Sigue diciendo el versículo 9. Vino entonces, dice, a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 11. Temiendo la gloria de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con doce, ¿qué? Doce puertas. ¿Por qué puerta entrarás tú, mis hermanos? Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. ¿Qué puerta hemos de entrar? ¿A qué carácter más nos parecemos a nosotros de los hijos de Israel? Y cómo nosotros, a través de la gracia inmerecida de Dios, hemos cambiado para honra y gloria de Él, y asemejándonos a un carácter de Cristo. Sigue diciendo versículo 13. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos, ¿quiénes? Los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Ja, ja, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 15. El que hablaba conmigo, dice Él, tenía una caña de medir, de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y Él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Nada más para que ustedes se vayan viendo un poquito de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, cómo será la santa, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Dice el versículo 17. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, lo cual es de ángel. Versículo 17. Y midió su muro, dice, perdón, 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onise, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopaso, crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y dice el versículo 21, que ahí ustedes lo están viendo, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no tiene necesidad de sol ni de luna? Que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá. Noche, nos dice el 25, y para terminar el 26 y el 27, nos dice esto, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y dice el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios, queridos hermanos. Nosotros vimos la nueva Jerusalén, la que se describe en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. ¿Cómo va a ser, queridos hermanos? Ahí dice que ya no va a haber pecado, ya no se va a conocer nada de eso. Nuestro sol, nuestra luna, ¿quién va a ser? Oh, queridos hermanos, qué maravilloso se nos describe la santa Jerusalén. Pero miren las notas de la sierva de Dios, que nos dicen, aparte de lo que nosotros ya vimos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Dice así, un poco más, dice. Estoy leyendo en la maravillosa gracia de Dios, en la página 358, dice. Un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Alabado sea el nombre de Dios. Un poquito más, hermanos. Y lo vamos a ver en su hermosura. Un poco más y él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces innumerables voces entonarán el himno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto está en lo que leímos ahorita en Apocalipsis capítulo 21 y en el versículo 3. Un poquito más, hermanos. Un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Alabado sea ese nombre de Dios. Y sigue diciendo ahí en ese, en la maravillosa gracia de Dios, en la página 369, que está parcialmente, ¿verdad? Porque está en Goods and Amazing Grace, dice. En la página 369 y parcialmente en la maravillosa gracia de Dios. Y yo, dice, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan lo vio, hermanos. Juan vio la santa ciudad. Y sigue diciendo, allí está la nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, corona de hermosura en la mano de Jehová y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Isaías 62.3 Su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Apocalipsis 21.11 Aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán, ¿qué? Pueblos suyos. Y el mismo Dios con ellos estará como Dios suyo. Apocalipsis 21.3 No necesitarán luz de lámparas, ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Apocalipsis capítulo 22.5 Sigue diciendo, ¿verdad? La luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin deslumbrar la vista excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. Y podríamos decir, ¿a poco ya no vamos a dormir nunca? Pues no lo sé, mi hermano, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es la nueva Jerusalén, ¿cómo estará? Hermosa, 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 hermanos. Un pequeño dislumbre que nuestro mente, que nuestra mente finita puede desplayarse nada más en lo poquito que nosotros conocemos. Pero verdaderamente, aquel día, si somos fieles aquí, aquí en esta tierra, lo miraremos con nuestros propios ojos. Y lo que nos reescribe aquí Apocalipsis capítulo 21, no será nada cuando verdaderamente lo conocemos. Es como cuando tú esperas con ansias alguna cosa tan bonita que tú compraste, ¿verdad? Lo esperas con ansia porque lo vistes en una imagen, pero ahí lo vistes nada más, en foto o en imagen. Pero cuando lo tienes tu mano y lo vas descubriendo, dices, ¡qué hermoso es! Es más hermoso en vista que en la imagen que yo pude contemplarlo. Así será la nueva Jerusalén, mis hermanos. Aquí es un pequeño reflejo de lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras, de lo que nuestros propios ojos veremos, si nosotros le somos fieles a Dios. Así que yo te invito de todo corazón a que no desmayemos, a que sigamos firmes y adelantes en esta lucha eternal. Porque dice nuestro Señor, aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Que el Señor te bendiga, que Dios haga maravillas en tu vida y que nunca desmayes para seguir dando este mensaje que es de la verdad presente. Hasta mañana, hacia la voluntad de Dios.